Mírala que linda ella es, mi noticia su piel, su piel, wow A todos los hombres quieren volver, pero su defecto es que tú eres una gata psycho, psycho, gata gata psycho, psycho, gata gata psycho, psycho, gata gata psycho, psycho, gata gata psycho, tú eres gata psycho De esas que se me engan llorando cuando la tega, se cortan las piernas y escapan, te forman tu yo, tu yo, te recono, no mire a ese flow, que te instula, eres que me labura, duda 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 duda, no se queda duda, que una vez que es psycho para ti yo formo una pelea, Hace rolla ropa pa' que el corrijo la vea, se transforma, de tal forma, que te coge la cambie de forma, no se congorda, no debe ser, a ella no le importa, que ella es, Y a mi me gusta su cara, su perro huele a rosa, tiene lindo cuerpo pero no la gracosa, en la que me cuida pa' no la conozca, puede ser tu chilla, tu novio, esta esposa, así que cuídate, que por ahí viene, donde te adora de todo, sobréate, que toda la esquina ya la conoce, Si ella la conoce, bésala, bésala, bócala, bócala, sin miedo, provócala, haz lo que ella quiera, que ella tiene mi truco, le gusta lo bruto, se viste de luto, tiene que ser asunto, Porque, mira lo que linda ella es, me hipnotiza su piel, su pierdo, a todos los hombres quieren volver, pero su defecto es que, es que tu eres su naga, Psycho, cata, cata, psycho, psycho, gata, gata, psycho, psycho, cata, gata, psycho, psycho, gata, gata, psycho, Kemal, gata, psycho, Esto es un palo, sangre nueva, rival y ale, los dueños del bandidaje, Neste, la mente maestra, coming soon. Gracias.